Hola, ¿qué tal amigos de Park City Television? Les saluda Julio García y arrancamos una semanita más con lo mejor de la semana, donde te comparto los mejores eventos, actividades y otras oportunidades en Park City y sus alrededores. Arrancamos. Comenzamos la semanita este lunes 15 de abril con el Festival de la Primavera en el Cross E Ranch por allá en Salt Lake City de 4 a 8 de la tarde, donde podrás disfrutar de actividades, comida e interactuar con animalitos. Los boletos comienzan a tan solo $18.95 para adultos y $14.95 para niños, una excelente oportunidad de disfrutar la primavera en familia. Para este martes 16 de abril, Park City Library nos presenta la película Wonka, completamente gratis a partir de las 3 de la tarde. Además de esta película, estarán presentando películas toda la semana, estas vacaciones de primavera. Así que no te la pierdas y visita la página de parkcitylibrary.org para más información sobre todas las películas que estarán presentando esta semana. Continuamos este miércoles 17 de abril. Emily Hicks se presenta en el Spur Bar & Grill por allí en la calle principal de Park City de 7 a 10 de la noche con su estilo de country y pop folclórico. Seguramente disfrutarás de esta noche de música en vivo acompañada de deliciosa comida. Así que si estás buscando algo más nocturno para hacer, pues esta es la perfecta oportunidad. Para este jueves 18 de abril se enfrentan los Salt Lake City Bees contra los Aces de Reno en un partido o en un juego de béisbol. Así que para todos los amantes del deporte podrán disfrutar de este juego en el Smith's Ballpark por allá en Salt Lake City también a partir de las 6.35 de la tarde. Los boletos comienzan desde tan solo $13, imagínense, más cargos, obviamente, y están disponibles a través de la página de Ticketmaster.com. No se pierdan de esta noche de juego de béisbol. Para este viernes 19 de abril, Park City Film nos presenta la película The Arc of Oblivion en el auditorio Jim Sancy a partir de las 7 de la tarde. Esta película te hará reflexionar y pensar mucho sobre la humanidad, así que no te la puedes perder. Puedes conseguir tus boletos a través de la página TheParksCityFilm.org, los cuales comienzan a $8 para adultos y $7 para jóvenes. Esta película no es clasificada. Ahora para este sábado 20 de abril entramos al fin de semana, señores, con un día gratis en el Museo de Park City de 10 de la mañana. Hasta las 5 de la tarde podrás aprender muchísimo sobre la historia de Park City completamente gratis este sábado y cada tercer sábado del mes. Así que no te pierdas de esta informativa y divertida oportunidad. Y para terminar la semanita, este es domingo, perdón, 21 de abril. Es el domingo de manualidades en el Swaner Eco Center. Entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde puedes llegar a la hora que gustes y disfrutar de manualidades con temática reciclada, materiales reciclados, materiales de naturaleza, todo esto completamente gratis. Y lo más importante, en familia, señores. Bueno, con esto terminamos esta edición de lo mejor de la semana. Gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias!